¡Hola, hola! Hoy os traigo un haul y es el haul de Primor. Antes de nada, como sé que me lo vais a preguntar, os cuento que el labial que llevo es de Bourjois, es un Rouge Edition y es el número 11. Como sabrás, hace muy poquito un evento en Cádiz, un evento en Primor, que la verdad es que desde aquí les mando un abrazo gigante porque me encantó la experiencia, conocí a mucha gente, lo pasamos genial y fue un día fantástico, así que de verdad un besazo gigante. Como también sabréis, habían descuentos bastante suculentos, como siempre en Primor, como los 3x2, el 30%, el 40%, dependía de los productos en sí, de las marcas, ¿no? Y bueno, aunque yo ya iba con los deberes hechos, porque yo llevaba una lista de las cosas que iba a comprar sí o sí, después al final se me fue y compré varias cosas que no entraban en él, pero bueno, son cosas que suelen pasar cuando está una tantas horas en una tienda llena de maquillaje, colorido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que os gusten las compras que hice y os dejo viendo el haul. Lo primero que os enseño son estos 3 esmaltes y bueno, os cuento que por la compra de 2 esmaltes de Bourjois regalaban un librito de Nile Art y como sabéis que yo soy una enamorada de los diseños de uñas y demás, el primer esmalte que me llevé fue este, que es de estos de 1 segundo, que el pincel es fantástico porque de una sola pasada te cubre la uña entera, entonces un 10. y después os enseño aquí el tono que tiene, ahí lo veis, y el color es este tal cual, es que queda este color en las uñas, igual que de estos dos el color que veis por fuera en el envase es el que realmente queda en las uñas, entonces... Y después me hice también con estos dos de la línea Soulay Glossy que son preciosos, que serían el 01 en el caso del rosa y el 09 en el caso del celestito. Como sabéis el evento tenía relación con Bourjois, así que evidentemente estuvimos ahí un rato y yo que soy una enamorada de esta marca, porque bueno, es la primera marca con la que empecé a maquillarme y demás y quiera o no le tengo ahí cierto cariño y siempre voy mirando nuevas colecciones, me voy haciendo con ciertas cosas, así que pequé más de la cuenta, como quien dice, en lo normal después de estar un ratito allí en el stand. Y os cuento que también me llevé estos dos lápices waterproof, que son fantásticos, aquí los tenéis. Si me sigues por Instagram sabrás que el rosa lo he utilizado ya un par de veces en los labios y queda también estupendo, que sí que son lápices de ojos, es un producto para ojos, pero ya os digo que queda fantástico en los labios también. Si me sigues de forma continua y demás sabrás que me encantan estos lápices de Bourjois, en concreto el negro es de mis favoritos que voy reponiendo porque sí que es verdad que para delinear suelo utilizar otro tipo de productos, pero si me tengo que llevar un lápiz de viaje o lo que sea siempre elijo este porque es el que más me gusta y más me dura y ya os digo, yo os lo recomiendo de 10. Y para completar este 3x2 también os enseño esta sombrita que es fantástica, que es el tono 05, es pigmento puro y es que es tal cual, tal cual, veis ahí. De estas tengo de hace bastante tiempo otra, que es la 03, bueno, ahí la tenéis, y os las enseño las dos. Y ahí tenéis para verlo las dos sombritas como quedan. Y bueno, ya pasando de esto, me quedan tres productitos más del 3x2, que bueno, son estos tres y os enseño. El primero es el Brow Drama de Maybelline, que la verdad es que estaba enamorada y me lo iba a comprar sí o sí, fuera en Primor o fuera en otro sitio, esta era una de las cosillas que yo llevaba aquí en mente, bueno, en mente y apuntada en el móvil para que os voy a engañar. Y bueno, yo cogí el más oscuro, el marrón oscuro, la verdad es que ya lo he puesto a prueba y estoy encantada porque fija, no te cae residuo, va fantástico. Soy muy contenta porque la verdad es que creo que es muy buena compra y es muy buen producto. También compré este labial líquido, que este es de L'Oreal, el 204, que bueno, en principio me gustaba porque es un tono bastante bonito, es un color como estáis viendo, por Dios, que complicado, ¿no? Es un color muy bonito, es completamente el que vemos en el envase. Pero la verdad es que cuando te lo aplicas en los labios, al instante no, pero quizás a la hora tienes que darte un retoque porque es de estos típicos que se te va por los pliegues y demás y a mí eso particularmente no me... porque tienes que estar ahí todo el tiempo en plan, mira, no te estoy retocando, esto por aquí, esto por allí. Entonces un poco amor-odio porque sí que es verdad que me gusta el producto en sí, pero para mí es demasiado pringoso. Me hice también con un esmalte de Essie. Este, como estáis viendo, es un tono frambuesa precioso. Ahí tenéis el nombre. Y ahora vienen tres cositas que ya son un pelín más caras. Y que, bueno, que como os digo, las tenía... Estas sí que sí las tenía apuntadas y me las iba a llevar sí o sí. La primera cosilla que llevaba apuntada en la lista era este, el protector solar de PizzBuin, este nuevo que han lanzado este verano, que no lo he probado, pero sí que es verdad que he probado otros bronceadores de esta marca y es que me encanta tanto porque a la vez de protegerte del sol, te deja un tono bronceado, tirando a dorado tan bonito que me parece que de momento voy a ser fija de esta marca. Otra cosilla que llevaba apuntada que me la traía a casa sí o sí era el Body Creator de Shiseido porque, bueno, todo el mundo habla tan fantástico del producto en sí que necesitaba probarlo y verlo yo en mis carnes, como además que nunca, mejor dicho. Estas cosas son que hasta que tú no las pruebes y demás no puedes decir oye, pues es verdad, o vaya tela, me he gastado el dinero en una cosa que no sirve para nada. Pero vamos, yo sinceramente no he escuchado críticas malas, con esto no quiero decir que no las haya porque siempre hay la excepción, que estoy segurísima de que a alguien le habrá ido mal el producto porque no a todo el mundo le funciona, siempre hay un porcentaje de personas a las que no le funciona, pero bueno, aún así tengo mucha fe en el producto y yo creo que sí que va a funcionar. Así que cuando lo pruebo os cuento. Y por último, que esto es lo que pedí online, ya llevé la Total Finish Natural Mate, yo utilizo, como sabéis, la Mate, no utilizo la Total Finish normal, entonces por eso no la tenían en tienda, tenían la otra pero no esta. Y además iba buscando este tono y total, que tenían tester y tal, pero no tenían el... así que lo pedí online. Y ya lo metí aquí en mi polvera, que como sabéis, pues se compra aparte. Ya le he dado uso también. Y bueno, si veis esto, es como quien dice, gastado, no es manchado, porque como veis no se quita. Y es porque ya he utilizado un par de cajitas, o sea, de recambios de los polvos en cuestión. En invierno suelo utilizar el tono TM04, y ahora me he pillado el 05, porque sí que es verdad que no hay mucha variación en el tono, pero con este me va bastante bien, no me queda claro, me queda fantástico, y para mí es que son... después de haber probado estos, cualquier polvo que pruebo no me termina de gustar, así que... Y bueno, aquí veis que también la esponjita se compra aparte, yo la tengo sucia porque la he utilizado, pero normalmente suelo tenerla de este color, es decir, limpia, blanca, porque sí, se lavan, porque como siempre os digo, soy una persona con la piel grasa, y utilizar brochas, esponjas, etcétera, etcétera, sin lavarlos, pues es un peligro, porque realmente puede crearte brotes en la piel, entonces os aconsejo que las lavéis, que sin problemas se lavan, y quedan fantásticas y limpitas. Bueno, hasta aquí las compras que hice en Primor, que bueno, que quizás a algunos no le parezcan demasiadas, pero la verdad es que a mí y a mi cartera, sí que nos pareció, sobre todo cuando venía en el tren y empecé a sacar, dije, uff, todo esto he comprado yo, o sea que... Comentaros que si queréis leer cualquier cosita, acerca del evento, lo que nos explicaron, lo que descubrimos, etcétera, etcétera. No dudéis en pasaros por el blog, porque allí está todo explicado, en una entrada especializada para ello, y que nada, que muchísimas gracias por verme, un besito muy grande, y nos vemos en el próximo. Bueno, y desde aquí os mando un besito a todas las personas que... a las que os encantan los hauls, y en concreto a una amiga, a Anabel, un besito gigante, porque sé que no te pierdes ni uno, así que nada. Si me vais luchar durante todo el vídeo con el flequillo, es porque me lo estoy dejando largo, y la verdad es que me está resultando bastante complicada la tarea, porque no lo quiero ni abierto, ni lo quiero para abajo, ni lo quiero para un lado, en fin. Me tiene un poco... pero espero que no os ponga tan nerviosos como me está poniendo a mí. Suscríbete a mi canal haciendo click aquí, es gratuito. No olvides pasarte por el blog para encontrar información adicional, y dale a me gusta. También puedes pasarte a conocerme por las redes sociales. Un besito, y nos vemos en el próximo.